Dragon, Stonefly, son realmente geniales, pero bueno, desgraciadamente es un material que no es tan común de ver en los flyshops. Búsquenlo como Bernil, porque la marca que más comercializaba este material era Orbis, como Bernil, por ejemplo, el nombre Bernil. Búsquenlo así que es más probable que encuentren las publicaciones. Búsquenlo, Búsquenlo.